¡Oh! ¡Qué pareja más tierna! Pequeñas semillas de romance floreciendo en la sabana. Vuestros padres serán muy felices el día en que los dos os comprometáis. ¿Con qué? Comprometidos, apalabrados, novios. O sea... Que algún día vosotros dos os casaréis. No puedo casarme con ella, es mi amiga. Sí, sería muy raro. Siento ser un aguafiestas, pero creo, queridos tortolitos, que no tenéis elección. Es una tradición de generaciones. Cuando yo sea rey será lo primero que anule. No, mientras yo siga aquí. Entonces estás despedido. Lo siento, pero solo el rey puede hacer eso. Bueno, él es el futuro rey. Sí, y tendrás que hacerme caso. Te equivocas, todavía no. Y si sigues con esa actitud me temo que vas a ser un rey bastante patético. Mmm, yo no lo creo así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!